Sigue esperando que suene su fondo Aun sabiendo que yo la quiero y fondo Baby esta angustia pesa como plomo Quiero decirte lo que me pasa con vos El no te mira como yo lo hago El mal que te desayangustia nunca te ha dado A lastimarte ya se ha acostumbrado Nunca valoro la mujer que tiene a su lado Hoy he vuelto a soñarte Quiero ser lo primero que piensan despertarte No sé cuando sufrí, nomás a alguien que te quiere un montón Pero te doy un abrazo Ay, como algo, dime como No sé cuando sufrí, nomás a alguien que te quiere un montón